¡Suscríbete al canal! Te voy a decir algo Cuando una flaca se ríe cuando la estás besando Es porque le das asco No le importa, así me dijeron Y puta, no sé si tenía razón la verdad Eso me dijeron No Today Puta, qué buen equipo hermano No Today hermano Era un buen equipo Yo me acuerdo que Puta, el Místico jugaba bien Mi hija era off No Today en Dota 1 Puta, hace tiempo Te hablo de 2000 ¡Uf! ¡Años! La beba te va a cambiar por Mahesh con Chatumare Mano, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, mano Aparte Mahesh no me cabe mal, huevón Y si me cabe por Mahesh Está chévere, pero hermano Si Quintecca me cambió ya también Yo soy... Soy el irreplazable ¿Está en el hotel? ¡Sí! ¡Qué mal de mierda! Está mal Me acuerdo que los streamers son celosos Son resentidos con Chatumare ¿Qué más de viaje? Yo creo que hoy me sería ideal ¿Cuándo se va? A Masoko también ¿No dice que no vas a invitar a quien es invitado? Mujeres, no hombre ¿Tomas a Masoko no hay o no? No Yo creo que Masoko estuvo conmigo en el stream Comenzando Él me llamaba Y como que quiero también Y sí me gustaría mudarme con Masoko ¿Tú estás enamorado de él? Actualmente me gustaría mudarme con Masoko ¿Altualmente te gusta Masoko? Papi, ¿tú crees que...? Bueno, yo soy su amiguito, nomás Ese está celoso porque me gusta mi amigo Masoko No sé por qué ¿Pero te gusta? ¿Por qué tú haces hermoso, huevón? ¿De qué te pones celoso, huevón? Masoko es mi cabrón Yo solo puedo dar un poco de tu vida, cojo Jajaja Un par de cabros, concha de su... Oh, mano, estos no son cabros, jajaja Una huevada, antes era chévere, mano Antes la gente le daba el pincho Ahora son cabros, concha de su madre Un huevón se pone celoso El otro huevón se pone celoso, concha de su madre, oh Un par de cabros, son Debe ser como yo, carajo Tranquilo, open mind Ya, escuchen, hay que jugar ruleta No, está en su lugar Hay que jugar ruleta, dice Oye, tan arrecho, este es el recontra de su madre Me da pena, hermano Yo sin decir nada calladito hago mis huevadas Chilo, hermano, hermano ¿Tú crees que yo necesito estar haciendo eso Para lamiendo botas? Hay que jugar ruleta, concha de su madre No sabes hablar Salir con una flaca, puta Por tu propio, por tu propio intelecto Por tu propio medio Con tu propia lengua, con bache Concha de su madre Va la huevada, este hijo de perra, ¿no? Habla, hermano, este es un de... Puta, yo voy a la gruesa O sea, ahora jugar ruleta Es emborrachar a la gente Pues imagínate, pues Cuando hay temática, ¿no? O sea, la temática es la ruleta Y el concha de su madre Piensa porque Juego ruleta Es cachar Pulsear A la huevada, es mi causa Que se abra el cimo, ¿de verdad? Aprende a bailar, mira Y aprende solo, huevón Hay tres hombres Como si el cameraman va a bailar Como si el Ronnie va Va a bailar, huevón ¿Qué chucha lo meses al Ronnie Dejo con chatumar? Él está editando sus videos tranquilos Pesiles, mierda Oye, ¿qué le...? Oye, ¿qué chucha tiene Ivo conmigo, huevón? O Ivo ¿Qué chucha tiene Ivo, ah? ¿Alguien sabe? O sea, con todo respeto Ivo, ¿qué tiene conmigo? O sea, Ivo, oveja Hermano, ¿qué chucha he hecho Para que me oede, huevón? No entiendo, brother O sea, si tanto quieres me echar conmigo Concha de tu madre Entonces, entrena Prepárate concha de tu madre Nos sacamos la mierda de la mano Lo dejo ese fracasado de SecaGamer Me llega al pinche ese fracasado Que siga sufriendo por amor Si es en su huevón Si no me echamos, huevón Habla, perra, concha de tu madre Me llegas al pinche, hermano Tiras tu veneno Detrás de una PC Concha de tu madre Pero cuando me ves Me quieres chupar la pinga Cabro de mierda, ¿no? Qué feo que insultes, huevón Parece que me oyes, huevón Qué huevón A la firma no es por nada Pero yo siento que Chira Sería la mujer ideal Para Mazocu, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Mazocu es como Chira Tranquilito A la firma es sin joder De verdad, para mí que Chira Y Mazocu hacen linda pareja, ¿no? De verdad ¿Quién es ella? Una pregunta, chicos ¿Quién es esa chica? Se parece a Gaby ¿Quién es, quién es, gente? Alguien que me diga, por favor ¿Quién es, quién es? ¿Quién es? Ah, esos son los clipeos de streamers Uy, los gartos no son idiotos, huevón Es Andrés, una p***a, huevón Igual que las que se dijo A las mancheras, huevón Oye, man No reproducate ese audio Si te insulta, pe Aurelio ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué le pasa hoy? Oye, gente Oye, mano De verdad no insulten a las mujeres Mano, qué feo huevada, huevón Encima manda 30 céntimos, concha Tu madre Ha mandado 0 cent... Uy, la gartos no son idiotos, huevón ¿Por qué? Es una p***, huevón ¿Por qué? ¿Por qué respuesta otra vez, huevón? Oye, qué mierda Oye, qué tal, huevón Oye, mamá de mi mamá ¿Qué? ¿Está embarazado, Lenka? ¿Qué hablas? ¿Y cómo sería la cara Si te enteras que, p***a Con la persona de casa Está saliendo Tu novia O tu pareja O tu esposa Te dice, estoy embarazada Huevón O Lenka está embarazada Dicen ¿Y cómo sería la cara Si te enteras que, p***a Con la persona de casa Está saliendo Tu novia O tu pareja O tu esposa Te dice, estoy embarazada ¿Qué? ¿Así pondrías tu cara? No, ¿qué te saldrá? Es una reacción O sea, de tu cara O Lenka Dime la verdad ¿De qué? ¿Por qué te estoy diciendo eso? ¿What? Oye, estoy haciendo Estoy haciendo ¿Qué? Una pregunta ¿Que Ivo y o Lenka Tienen sus cositas? ¿No son amigos? Hay que confirmar eso Son amigos No No, ni c***ando ¿A ti qué te importa? No, pero lo estoy conversando Ah, bueno Yo y Andrea También somos amigos Pero no O sea, yo cuando Andrea No hemos tenido nada O sea, solo O sea, no te voy a mentir Si hubo besitos 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 Te estoy haciendo como Que una entrevista Algo así ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, mentira Estoy bromeando Este está c***o Mira ¿Te das cuenta Quien empieza con la agresión? Este está c***o ¿Cómo uno nombre Supuestamente a tu A la persona con la que sale? ¿Qué huele? Esta c***o Oye, huele a puchito Huele a puchito Encima me ignora Mira, ni siquiera responde Uy, esta huevada Deca El Adin Masoku ¿Quién es este imbécil? Chris Lag ¿Qué? ¿Quién es el cuarto? Alguien que me diga ¿Quién es el cuarto, gente? Por favor De Gorilla Pride El pasta No Antes O sea, el pasta no Abajo el pasta Verna Acá está Quinteka Van Minos Stockit Y Schofield La final de Liga Pro Gaming Gorilla Pride Versus Team Perú Mano, que charly Mira esto con chasumar Hermano Con lentes negros Que huevón Que charly Otra cosa Mira Otra cosita Mira hermanito Lentes negros Caminada chorada ¿A qué equipo te hace recordar? Al Secret Al Secret Al Secret del TI Masoku Espera este momento ¿Quién es el support Con el que te has sentido Más cómodo jugando? La Mirana ¿Quién? La Mirana La Mirana No, el jugador De Perú Místico No, perdón Ah, sí Ah, sí Vive encercado Él misma No, no sé La verdad Con nadie creo Hijo de puta Ya Chris ¿Por qué crees Que la gente Está gritando? No sé Está loca Está loca Está loca Está loca Está loca Está muy bien Listo Cuando viste la cara De Jaymar Y de que Ya estaba guardando Sus cosas Para venirse Y tú le dijiste Oye, ¿sabes qué? Jaymar Ya no vas a jugar No, no O sea Lo de Jaymar Fue Como que Él Tiene problemas Personales Y entonces No pudo jugar ¿Qué opinas Que ahora Le tienes que dar La mano A cada vez más Tienes que darle La mano Oye Oye Matthew Matthew Lo sigue Y 31 Personas más A la mierda Matthew Lo sigue Matthew Lo sigue Gente Real OG Y Y Es Juan Acá sale Matthew Y Es Juan A ver Si vete a su perfil Este Cuántas personas Amigos en comunes A ver